La comunidad del barrio Cañaveral se ha visto afectada ante los residuos que fueron dejados luego de las labores de acueducto y alcantarillado desarrollados por la empresa de servicios públicos, ESPO SA, en una de sus calles. Pues le estamos solicitando muy respetuosamente a la empresa de ESPO, se acerquen a limpiar todo lo que dejaron ahí, los restos de tierra y eso, porque cuando el último aguacero, eso bajó todo, el aguacero llevó todo y inundó las casas y se creó mucho polvo. Entonces eso afecta la salud de los niños y de los adultos mayores principalmente. Pues le pedimos a ellos muy amablemente, así como fueron, hicieron el trabajo, que la comunidad les agradece enormemente, se acerquen a recoger esos residuos que dejaron. La polvoreda es evidente lo que ha generado afectaciones en la salud de algunos niños y adultos mayores que residen en el sector. Es por esto que hacen un llamado a la empresa de servicios públicos de Ocaña.